Estaban cobrando a 600 pesos el día Nosotros buscamos la manera más cómoda posible Tenemos pasando por encima el polvo del Sahara Que hay con el transporte público que está horrible ahora mismo Un hueco y todo, mira esa de ahí Vamos a lo que vinimos realmente a este lugar Están viendo eso, están viendo cómo está el mar Pues qué bueno porque nos vamos para la playa Muy buenos días, fuera acá bienvenidos un día más al canal Yo soy Lissandra y con este maravilloso sol que tengo enfrente Que hoy sí, vaya voy a decir que me gusta el sol un poquito nada más Nos vamos para la playa, como ven ya tengo puesto mi ropa Ahora de paso me van a estar acompañando también Además de la playa A terminar de organizar todas las cosas que tengo que organizar Porque mi gran reto para el día de hoy por cierto Es gastar la menor cantidad de dinero posible Si es posible no gastar ni un peso yendo a la playa acá en La Habana, Cuba Creo que este video saldrá lo mejor que se pueda A ver, directamente me refiero a no gastar ni un peso en efectivo En otra cosa que no sea transporte y algo que sea urgentemente necesario Porque bueno, el transporte hay que pagar lo que te estás pensando Que la playa me quede en la esquina Para poder cumplir con esta parte lo que hicimos pues como siempre Como se hace acá en Cuba de toda la vida Preparar las cosas de comida y bueno como de agua, de fresco Todo lo que encontramos por ahí Por lo general lo que se lleva a la playa son cosas ligeras El clásico en Cuba es llevar un caldero con espagueti Lo hice el año pasado pero este año creo que no vamos a hacer lo mismo Lo que vamos a llevar son varios sándwiches Uy, sándwiches Creo que sonaría más cubano de mi parte decir que ya tengo la haba de panes Y esto es lo que pasa cuando intentas ahorrar dinero y llevártelo todo a la playa Parece que te botaron de tu casa Despidámonos de Sasha Que ojalá pudiéramos llevárnosla Porque el tema es que en la guagua en donde vamos No podemos, creo que entrar mascotas Igual eso es algo que debería averiguar en algún momento Pero como estamos apurados Creo que ahora mismo no se podría hacer el experimento Chao mono, pústese bien Miren, les digo que esto es súper necesario Porque hace un calor horrible Y encima de eso Tenemos pasando por encima el polvo del Sahara Que es eso naranja que están viendo ahí en el cielo Música 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 Y bueno, hasta que al fin hemos llegado Al igual que el año anterior lo que hicimos fue agarrar una guagua Esas que salen del parque central Como esta que tengo justo detrás Ya la vieron en algún momento por acá por el video Y el viaje lo hicimos súper rápido No es tan cara realmente Y quienes más la usamos por lo general Somos los cubanos Aunque se supone que es En un principio fue inventada para el turismo extranjero Pero No vamos a desaprovechar la oportunidad De venir a la playa De la manera más cómoda posible Porque ya sabemos De qué manera se sale aquí también Además que lo bueno de estas guaguas Es que solo la pagas una vez Y tienes Ida y regreso Así que ya lo que pagamos Que fueron El equivalente a 5 dólares O 5 MLC Ya con eso pago Ya tenemos Venida para pagar para la playa Y el regreso para la Habana Hasta que salga la última guagua Que es a las 5 de la tarde Creo que es Realmente lo que teníamos que aprovechar Como les decía Porque de toda la vida Lo que nosotros siempre Siempre Hemos hecho Es Ir en el P5 Hasta la última marada Hasta el puerto Y de ahí entonces Agarrar la 400 O la verdad creo que se llama La A40 Para venir a la playa Pero Esa No te garantiza El regreso Y es un poco más Complicada De agarrar después Porque bueno Forma parte del transporte público Y sabemos todo el lío Que hay con el transporte público Que está horrible ahora mismo Y no podíamos Justo entramos por la zona En donde se encuentra El Hotel Atlántico Que está por acá Por Marazú Creo que es uno De los hoteles más famosos Junto con el Tropicoco Está más adelante Y luego la Villa Mégano Que yo quería haberme bajado Sinceramente Por ese punto Por ahí delante Por donde está el Mégano Justo al lado Del complejo Tarará Pero decidimos Empezar por aquí Y ir recorriendo la playa Hasta llegar a Mégano Toda esa zona Que están viendo De personas Son en la mayoría Tumbonas y sombrías Alquiladas Rentadas Que hay varios puntos En la playa En donde te rentan Esos artículos Esas cosas Para poder estar aquí Lo más tranquilo posible Y por eso es que ven Esta zona Un poco más llena de gente Y este lado Mucho más vacío Mucho más tranquilo No es que realmente Esté pasando algo malo En este lado de la playa Es que la gente Se aglomera En los puntos En donde están La mayoría de negocios Y por eso es Como tienen ningún negocio No hay tantas personas El agua De repente Está bastante bueno Tengo que decirlo Y bueno Esto es prácticamente Lo que vale la pena Para hacer este tipo De viajes Estar lejos A veces pueden ser incómodos Nosotros buscamos La manera más cómoda posible Y por eso es Que vamos a estar Unos manos Y hablando de negocios Te voy a contarles Que cada vez que vienes A la playa Cada vez que vengo A la playa Me encuentro Más vendedores ambulantes Más personas Que vienen a trabajar Como tal Acá a la playa Caminando de un lado A otro Vendiendo sus productos Y servicios Y me he encontrado De todo Aquí también ha llegado El tema de la inflación Este pedacito No se salva Ahí fuera Nos encontramos Con un montón de carpitas Que luego vamos a estar Chismeando Que es lo que están Vendiendo particularmente Pero tenían Todo tipo de bebidas Todo tipo de cerveza Todo tipo de refrescos También bastante comida Por lo que leí En el menú Realmente no es algo En lo que vamos Ahora mismo A gastar dinero Porque ya les decía La señora Se está yendo Con buen dinero De la playa Para que ustedes vean Que también la inflación Ha llegado Hasta este punto Bueno y ahora sí Ya me dejo de muela Y vamos A lo que vinimos Realmente A este lugar Es primera vez mía Viniendo a la playa Con esta cámara Que tengo desde El fin del año anterior Y supuestamente Es una cámara de acción Que se puede meter Debajo del agua Pero como no quiero Correr riesgos Y no sé realmente Qué es lo que suceda Con la cámara Mejor dejamos Esa prueba Para otro momento Otro día Otro lugar En el que si se rompe Se pueda reponer El objeto Que yo no estoy Para perder la cámara Mientras nos quedamos Con estas vistas Miren por ahí Fue por donde entramos Ahí está el hotel Ahí están Todas las líneas De personas Que están alquilando Tumbonas Y sombrillas En la playa Algunos negocios Particulares Si ustedes buscan cosas Ahí es a donde Tienen que ir A comprarlas Si ustedes quieren Una bebida Una comida Algo Por ahí es por donde La encuentran Por aquí nosotros Parqueamos El chiringuito Y por esa zona Están otras playas Más Ya hacia allá Si te encuentras Con mi gallito Con bocas ciegas Y un poquito más allá Empieza Guanabo Pero que en general Todas estas playas Conforman Las playas Del este Y al final Es la misma playa Es la misma arena El mismo agua Que por cierto Tengo que decirles Que está calentita Esto es muy común De acá De la playa En el verano Que el agua Se siente Bastante caliente Por bueno Sabemos el calor Tan grande Que hace Y el agua Que viene del caribe Es así por lo general He visto todo tipo De inventos Que se hacen La gente Para armar Sus casas de campaña Cuando vienen Acá a la playa Vean Este está hecho Con muchos palos Con muchas cosas De madera Y encima Les ponen Como el guano Que se cae De las palmitas Y así fue Como armaron ellos Sus chiringuitos El de nosotros Es más humilde Más sencillo No tiene nada Nada más Tiene la toalla Puesta en la arena Pero así la gente Arman sus cosas También vi por allá Una persona Que tenía puesto Varios palos Y encima Le ponían Como una sábana O una toalla Eso también Es un invento Buenísimo Porque el sol Es bastante fuerte Llegué a algún momento Del día En que te tienes Que proteger Y ahí ya les voy Dejando a ustedes Ideas De cómo nos vamos Solucionando la vida También escuché Un chisme Por ahí Que por acá Por la playa Ahora Otro de los negocios De inventos Que habían llegado Era que estos palos Estos cuatro palos De madera Con una sábana Una toalla encima Los estaban alquilando Como a 600 pesos El día O algo así Que para ustedes Vendrían siendo Como unos tres dólares Lo que vaya Lo que siempre Ha costado Alquilar Una numbona Y una sombrera Esta playa Que estamos caminando Hoy Es playa Santa María del Mar Y es una De las siete playas Que conforman El grupo de playas Al este de La Habana Como les mencionaba Antes Está entre playa Mégano Y playa Bocasiega Realmente Nosotros Nos dividimos En varios puntos A la hora De referirnos A la zona Más puntual En donde se encuentra Cada quien En el momento Por ejemplo Esta parte Que estamos caminando Pertenece a la parte Del frente Del hotel Atlántico También muy conocido Por ustedes En su momento Ya se lo he mencionado Mira Se nota mucho La diferencia Y estas son Las tumbonas Y las sombrillas Y las sombrillas Que pertenecen Como tal Al hotel Y son súper Diferentes De la cantidad De sombrillas Random Que nos encontramos Antes Además Ya en esta zona Te empiezas a dar cuenta Que te encuentras Con alquileres De bicicletas acuáticas Callas Botes Cosas así Elementos Para hacer deportes Acuáticos Como tal En esta zona Pero eso Solo te lo encuentras En puntos muy específicos Como este Bueno Esta es otra De las cosas A las que tenemos Que hablar Si o si En este video De la lista De cosas Que venden Los cubanos Cuando van a la playa En un principio En el video Les comentaba Que hay muchísimas Personas Que tienen su negocio Que vienen a vender Cosas acá en la playa Aprovechando que tienen Una especie de mercado De personas Que están acá Disfrutando del día Que de repente Necesitan No sé Tomarse un líquido Quieren comerse Algo ligero Pues ahí están ellos Para salvarte tu día Y cada vez Que vengo a la playa Me encuentro con Digamos una mayor Variedad de cosas Antes era muy típico Que te trajeran Cosas elaboradas Por ellos mismos Como almuerzos Panes Tamales Los tamales De toda la vida Pero ahora Hasta este pequeño Sector económico Se dedica A revenderte Cosas que ya Se encuentran En las tiendas Como paquetes De galletas Chucherías Bolsas de papas Refresco Cerveza Cosas así Por el estilo Y todo esto Fue lo que En particular Me encontré En esta playa En esta playa Déjenme decirles Que cada día Me encuentro Más cosas Como que Muy del estilo Cosas que te encontrarías En cualquier cafetería Random En el centro De La Habana Los precios Por supuesto Que han sufrido Su respectiva Alza Por la inflación Que todos Conocemos Y nos vamos A encontrar Con números Bastante elevados Por esto En particular Era mi preocupación De llevar Nuestra propia comida Y nuestros propios Líquidos A la playa Si tú quieres Consumir ahí Bueno Felicidades Pero nosotros Queríamos prever eso Esto fue lo que Me dijeron Que estaban cobrando A 600 pesos El día Que eran Cuatro balos Con una sábana Encima Esto ya forma Parte del negocio También Ah mira este invento Esto si yo creo Que se lo hicieron Ellos mismos Tiene que ser Eso si no lo alquilan Pero es que la tela Está súper finita La tela Está súper finita Y ahora si Se nota Que nos estamos Acercando a Mar Azul Que ahí está El hotel Tropicoco Y luego Este montón De gente Nuevamente Y estamos Intentando llegar Al otro lado Que estaría Megano Y ahora si Hemos llegado A la zona En donde más se Ablomera la gente Cuando viene a la playa Estamos aún En la playa Santa María del Mar Pero justo Al frente Del hotel Tropicoco Lo que nosotros Conocemos popularmente Como Mar Azul Aquí si te vas a encontrar Con todo tipo de personas La playa un poco más llena Vas a tener que caminar Un poco Para encontrar un punto En el cual Sentarte Y en ningún momento Créeme Que no te vas a sentir solo Seiscientos pesos El catamaran Ay que fula esto Aquí Esta es la parte fula Esta es la La realidad De estar En la playa Insignada Asegurado Están moviéndote De un lado Para otro Con las mochilas Y los bustos Porque no tienes En donde dejarlo Y bueno Siempre hay que echar Ojo Contra La playa Es muy conocida De robos Y de hurtos Me acuerdo Cuando estaba pequeña Vinimos con mi mamá Y una prima Mi prima Se quedó dormida Aquí Por aquí Más o menos Y me robaron Algunas de las cosas Que teníamos En los bolsos En los bolsos Vamos a encontrar Un lugar con sombra Clasificamos con estas mamitas Y lo mejor de todo Es que es gratis No es que yo sea rata Es que lo gratis Es lo gratis Aquí sí Hay como que más personas Ahí enfrente El agua Es la parte Que no sé Todavía no la he probado De este lado Pero La veo un tin Como que más oscura Creo que el lado En donde estaba Se veía mejor el fondo No sé Ahora cuando vaya ahí Voy a probar Y les digo Así A probar Este lado De la playa Que déjenme decirles Yo siento que ahora Está un poco más Removido el agua Y puede ser Que por eso Se haya juntado Con Esto de acá Creo que sacazo No sé Pero El lado de allá Me daba la impresión De por allá Me daba la impresión De que estaba Un poco más limpio Que este Este lado Lo que tiene Es que tiene Un banco de arena No sé si ven Que me volví a elevar Cuando entré al agua Hasta ese punto Me llegaba hasta aquí Y ahora Me volví a bajar Y eso es algo Muy común De acá De las playas De Cuba Sobre todo No sé para ustedes Si han visto Otras playas Que lo tengan Pero esto suele ocurrir Mucho en las playas De Cuba Que te encuentras Perfectamente Con un banco de arena De la nada Y ven aquí Rompen las olas De repente Y ahí Te arrastran por todo esto Bueno Y como todo lo que empieza Acaba Y después de yo Haber sido revolcada Por las olas Ya de la playa Nos estamos despidiendo Como la parte de la arena Y el agua Ahora estamos saliendo Ahí fuera Para buscar la parada De la guagua En la que vinimos Porque lo que no queremos Es que se nos ature De personas Y luego nos encontremos Asientos Igual ellos dicen Que garantizaban Que todos Los que habíamos venido En la guagua Luego nos fuéramos Aunque sea en la última Y que les decía Ya está tronando Por supuesto Que ya definitivamente Nos tenemos que ir Pero antes Quiero mostrarles Chismes de por alrededor La otra vez Que vinimos El año pasado Creo Igual De esta misma forma La que vinimos hoy Caminamos un poco Hacia allá Y terminamos en la feria Que está de ese lado Pero esta vez Quiero caminar Hacia la parada Que está por el hotel Tropicoco E ir enseñándoles Como que las vistas De este lado también Aquí tenemos Todo este tipo De casitas Que estas casitas Pertenecen a la villa Megano No tengo ni idea De como es que se renta Una casa De estas de acá Pero lo que más Estoy viendo Es que son cubanos No sé si es que Pertenecerán a algún Organismo Alguna organización Y por esa vía Podrán acceder A estas casas Pero bueno Es como una especie De villa Igualmente Por esa loma Que están viendo Ahí detrás Ahí siempre Hay unas cuantas casas Que esas sí son De particulares Y si no me equivoco Las pueden encontrar Por internet Con mayor facilidad Si yo les encuentro A alguna de ustedes En algún momento Y también yo puedo Rentarla Por supuesto En un módico precio Ya les iré contando El chisme Pero si me hubiese gustado Mucho venir a la playa En una de estas casas Y estar más relajada Más tranquila Sin tener que estar Cargando los bolsos Y los bultos De un lado hacia otro Mira eso Nosotros yéndonos Y Hay personas Que están llegando A esta hora Hacen bien Para ver el atardecer Parece que tienen Transporte propio Miren como son Estas casas De acá de la villa Tenemos una Un poco más cerca Y bueno Más tranquila Tienen la casa Ahí Y el lado Y en el jardín Está la piscina Menos mal que Escapamos rápido De la playa Ya que está abriendo Bueno Como que ayer Salimos medio que huyendo De la playa Y no les di una Conclusión apropiada A este video Creo que este video Nos salió en un fin Como realmente esperaba Pero bueno Es que Yo quería ir a la playa Si o si En primer lugar Esta Era mi primera vez Yendo a la playa Este año No había ido a la playa En ningún momento Desde que empezó El verano acá en Cuba En segundo lugar Porque ahora Próximamente es mi cumpleaños Y esto era lo que quería Hacer Como que Alrededor de la festividad Relajarme un rato En la playa Digamos Ir como que A despejar A cambiar de aire A cambiar de ambiente Y estaba más enfocada De cierta manera En disfrutar Lo que estaba pasando Ahí en la playa Que en grabarles Más videos No sé de qué manera Les haya parecido Ustedes este contenido Igual quería compartirles Algo sí o sí Y por eso fue que lo hice También tengo que chismearles Que antes de irme Me metí en la tienda Del hotel Tropicoco Yo me acuerdo Cuando estaba chiquita Que íbamos de excursiones Allá a esa misma playa Muchas veces En las tiendas Que están alrededor del hotel Nos metíamos Uno A Coger aire acondicionado Típico del cubano Y dos A ver que se podía comprar Para consumir en la playa Porque hacía mucho calor Como bueno Lógicamente ya se lo he dicho A lo largo de este video Y de todos los videos Pues resulta Que acá adentro No había casi nada Se veía bastante triste De por sí Ya todo el hotel Me parece que está Bastante triste Podría estar en mejor condición Ya que es un hotel En una zona Tan privilegiada Como es tan cerca De la playa Realmente esa zona Cerca de la playa No está muy bien aprovechada Que digamos Nunca me ha parecido Que ha estado bien aprovechada Que digamos Pero bueno Ya que estaba ese hotel Ahí Es uno de los más conocidos Como tal de esa zona Y créanme Que no me gustó mucho En las condiciones En las que estaba Pero bueno El tema es que Fuimos a la playa Disfrutamos Salimos huyendo de la lluvia Y todo nos salió De la mejor manera posible A mí lo que siempre me preocupa Por lo general Es el retorno Y salió Bastante bien Les mando un abrazo Muy grande Muchas gracias Por acompañarme En este video Nos vemos en el siguiente Y ya está Cuídense por ahí Chau